Hola, ¿cómo estamos? YouTube, le saludo a Carlos Tapia, conocido como Tanque Fitness, atleta profesional GBO. Bueno, estoy en mi preparación para mi primera competencia pro, mi debut pro en la GBO, que va a ser el Mr. Atlas en los primeros días de diciembre. Todo iba bien en mi preparación y hasta que el día domingo empecé a sentirme un poco mal, una gripe normal, mi esposa también y mi hija le dio un poquito de fiebre. Lunes entre enero normalmente con un poquito de debilidad, pero bueno, el pre-entreno, todo. Entré enero normal, me saqué la madre, día martes me saqué la madre, me sentía cansado, pero mi esposa el día martes en la mañana casi se desmaya, entonces decidimos hacer la prueba COVID, ella y yo y mi hija, los tres salimos positivos, entonces me hice una segunda prueba, ya estamos seguros, bueno, COVID positivo y bueno, estoy en primera preparación, es dos semanas parar, estoy prácticamente a seis semanas en la competencia, si paro ahora tendría que parar y me quedaría en cuatro semanas de preparación, dos semanas sin entrenar, sería totalmente desastroso, entonces decidí continuar con mi preparación. Gracias a Dios estoy saturando bien, estoy saturando con un 96, mantengo mi dieta, tuve que, yo también soy personal trainer, tuve que dejar a mis alumnos en stand-by, decirles que tengo COVID y no puedo arriesgar su salud, que se contagien. Bueno, respecto a mi preparación, mi dieta está como lo he planeado, igual no como casi ningún tipo de comidas que me inflamen, las inflamatorias, estaba en un ciclo de esteroides, que quiera 500 miligramos de propionato de testosterona semanal, con 500 miligramos de masteron y 500 miligramos de primovolal, con 20 miligramos de turinavolantes de entrenar, T3 y algo de clenbuterol. Bueno, decidí continuar mi ciclo, me siento súper bien, entonces he continuado con el protocolo, lo que sí suspendí fue el clenbuterol, ya que eso me da dolor de cabeza, más lo del COVID, sería, fue mucho dolor de cabeza, la verdad no sé cómo sería. Pero, bueno, me siento bien, hago este blog para, no sé, informarles, puede ser que también a alguien le esté pasando lo mismo, que está en ciclo y dice que hago, paro el ciclo o no, bueno, yo pienso que no deberías parar el ciclo, a menos que sean sustancias inflamatorias, como la trembolona, que eso sí te va a hacer, es muy muy inflamatoria y eso va a ser algo negativo en caso de que tengas COVID, pero si no estás usando una inflamatoria como trembolona o dianabol, cosas así, no habría problema necesariamente, hago de cada ura o lín, todas las sustancias que estoy usando son de corte, no son inflamatorias, por lo menos yo lo estoy haciendo así, no lo digo que lo hagan, pero estoy compartiendo mi experiencia. Este es el primer blog, entonces después de dos días voy a seguir viendo cómo está mi salud. Igualmente tengo que hacer más pruebas de sangre analíticas para ver qué fase del virus estoy de COVID. Bueno, presenté un poco de moku y todo, así que no creo que sea el COVID normal, sino que va a ser otro. Para esto tengo puesta la vacuna, la Johnson, que es una sola dosis, me la puse en Estados Unidos. Y bueno, antes tomaba Ivermectina, en dos años no, medio COVID. Ivermectina al parecer es muy buena contra el COVID. Ayer a mi esposa también tomamos un shot de Ivermectina y empezó a mejorar ella. Yo también los síntomas que tenía, que era como de gripe, empezaron a bajar. Ahorita están al mínimo. Esperemos recuperarnos pronto y continuar con la preparación. Y voy a seguirles estando informando hasta el día de la competencia. ¿Cómo fue esta preparación con COVID? Tanque Fitness, YouTube.